¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! ¡Hola! Hace mucho que no íbamos a la cancha porque yo iba, yo voy a la escuela. Con esta hinchada yo te quiero ver, campeón, ciclón, el nuevo gasómetro ya está, vamos, en cancha nueva, otra vuelta quiero, de frente, más, muy bien. Bueno, Fabri, mirá, la gente de tú, por haber cantado y participado en la sección Cuervitos, te regala un voucher de 1.500 pesos para que lo gastes en lo que vos quieras. ¿Se lo damos a papá? Guardalo, así te vas a comprar zapatos. ¿Dás un beso? Gracias. ¿Dás un beso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!